... Muchas gracias por venir hasta el Ayuntamiento de Alcoriza y vamos a comenzar con el primer acto de esta Semana Cultural que es la inauguración de una exposición con motivo del primer concurso de fotografía del Periódico García. Pues empezamos hoy día 13 hasta el día 22 tenemos un montón de actos para todos los gustos sobre todo mucha música y bueno, esto es una fiesta y así lo marca esta Semana Cultural bajo el lema mucho que celebrar así que invito a todos a que pasen Alcoriza. Desde Balcé tuvimos la idea o la idea que surge siempre de tener el máximo de fotografías sobre Alcoriza. Sí, hay que decir que Balcé es un gran trabajo de todos los que lo hacemos y también de todos los que lo aprecian y lo reciben pero yo en Balcé diría también algo muy importante que es una apuesta del Ayuntamiento el Ayuntamiento lo patrocina pero luego a la hora de llevarlo a cabo somos totalmente independientes y nadie nos dice qué debemos hacer ni cómo Balcé lleva treinta y tantos años esperamos que dure bastante más es muy difícil llevarlo a cabo vosotros lo sabéis mejor que nadie pero seguimos. Siempre habíamos tenido la ilusión de hacer un concurso de fotografía porque a la hora de buscar fotografías para la portada siempre buscar la fotografía que llame más la atención e incluso siempre hemos querido que los artistas o los aficionados alcorizanos participasen y les hemos pedido fotografías así ahora tenemos un gran archivo de posibles fotografías para los balcéis que vienen. Me encantado de que estéis aquí en nuestro Ayuntamiento en la Casa de la Vida y como siempre nombramos este salón se abre para ocasiones esenciales y la semana plural pues es una de ellas. Vaya, nos vamos a tener aquí a este cartel que tenemos y a todos los amigos que tenemos una vez más aquí en Alconesa. Contento de sumar una más y sobre todo si miramos un poco recientemente lo que han sido las semanas culturales pues esta creo que va a ser la mejor de las cuatro porque la vamos a poder hacer en condiciones normales. Recuerdo la primera la del 2020 que a los pocos días de hacer lo que es la inauguración vino la nevada a gloria que tuvimos ya que suspender prácticamente la mayoría de los actos de las dos últimas vale más no hablar con lo del COVID y esta parece que ha empezado bien estamos muy contentos muy ilusionados con toda la gente que ha venido con toda la gente que nos ha acompañado y contentos una vez más de que Alcoriza sea el foco cultural de la provincia. Pues muy bonito muy bien muy agradable la gente muy muy atenta y el alcalde me ha parecido que ha vendido el pueblo y todas las actividades de una manera fascinante en fin felicidades a todos los alcorizanos y alcorizanas por la actividad que tenéis en este pueblo que es muy importante es muy importante claro que somos muy muy aragoneses yo nací en Zaragoza criada en Huesca y casada con un turolense pues me siento muy aragonesa aunque lleve toda mi vida en Madrid sí yo creo que en ese sentido nos podemos considerar embajadores aragoneses y sí es que es una tierra estupenda espectacular y sobre todo la gente que eso lo ha dicho también el alcalde y tienes razón que los aragoneses somos muy majos ¿verdad? después de esto que voy a decir me gusta mucho lo que ha dicho Pablo que alcoriza acaba en risa pero es que además alcorizana y alcorizano los gentilicios o sea gente que ríe y gente sana es que está todo dicho 500 personas haciendo deporte es verdad además por si acaso hacía falta pruebas y es verdad que tenéis un alcalde que podría dar charlas de motivación a los alcaldes para que vendan sus valores y su pueblo y su gente a gusto así es